Radio se ve, una radio de ideas. Expresiones jazzísticas, un programa de Oscar Daniel Chilkowski. Entrevistas, mini-recitales, evocaciones, tributos y celebraciones. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Buenas tardes. Debo expresar que entre los múltiples saxofonistas tenores de mi predilección, en la cumbre está Dexter Gordon. Aquí, aglutinando un grupo celestial. Tete Montalieu, en piano. Niels Henning Ørsted Pedersen, en contrabajo. Y Alex Riel, en batería. Esto se celebró el 23 de julio de 1964, en Jazz Humboldt Martre, Copenhague, Dinamarca. Sobran las palabras, ya que las adjetivaciones favorables, en un caso como este, resultan magras. A disfrutar. Este es Dexter Gordon, hablando de Dexter Gordon, y tengo conmigo hoy, el muy, muy maravilloso pianista de Cataluña, Tete Montalieu. Gracias. Thank you. And our first tune tonight is a very, very wonderful standard, all about love. Old love, new love, everything but true love, love for sale, love for utzal. And our first tune tonight is a very, very wonderful standard, all about love. And our first tune tonight is a very, very wonderful standard, all about love. And our first tune tonight is a very, very wonderful standard, all about love. And our first tune tonight is a very, very wonderful standard, all about love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 And now we'd like to present to you the musical historia of that very very brave and hip Indian warrior, Cherokee 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el jazz! ¡Gracias! 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 Un programa de Oscar Daniel Chilkoski. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video